El reloj Marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor Sentí atento y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles Mi alma, que por las noches En tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Por mi cuerpo te siento fiel Te amo Te amo Te amo Aunque me digan que amor de lejos Es de perder Te amo Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Te amo Si discutimos por tonterías ¿Qué querías alguna vez? Te amo 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 Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere Títere Un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere Un títere Un títere Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste Manejado a tu Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere Un títere Un títere Un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere Títere Un títere Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere 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 Un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere Títere Un títere ¡Suscríbete! 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 Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé quién pierde más Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues Quien lo diría que volvería a verte Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derroca Eres la viva imagen de la derroca Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derroca Se ve por mucho que te fue peor que a mí Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Lo sé Lo sé Lo sé mi amor Que igual que yo estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya sabes lo que quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance romance y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima. Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres. Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima. Lástima de amor, que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima. ¡Gracias! De tu amor ya nada quiero, te lo digo con franqueza. Nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor, te lo digo a ciencia cierta. La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado, ya no existes para mí, ya no existes para mí. Y mentir sería un pecado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto. Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba yo tanto. La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado. Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba yo. La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado. Con el tiempo se ha borrado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Un dolor. Me está causando mal, este amor, tristeza y soledad. Decepción. Y todo por amar, porque yo que te quiero con toda mi alma, sin tu amor he perdido la calma. Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar. Un dolor. Un dolor, un dolor en el alma, cual puñal sin piedad se me clava. Un dolor, un dolor, un dolor que me mata. Un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor